Ocho familias residentes en la carrera 17B del barrio El Milagro mostraron sin conformismo por el fallo de la administración municipal por un posible desalojo, según ellos, por la construcción de una casa sobre la vía pública. Estamos concernados porque realmente es una sorpresa que nunca nos imaginamos que fuera a llegar debido a que nosotros colocamos una queja por esta casa que se encuentra ubicada en la calle que nos limita el paso peatonal o el derecho a un andén. Entonces, a esa razón, por la queja que colocamos, nos generan un fallo que dice que tenemos 30 días a partir de que todos seamos notificados para salir de acá. Las ocho familias afectadas por la orden de desalojo esperan que la administración municipal haga presencia en la zona y conozca de primera mano lo que sucede. Además, ellos esperan que lo reubiquen. Hablan de demolición, de salida, pero no hablan de una reubicación. O sea, realmente nosotros no sabemos qué hacer. Yo estoy tocando puertas, yo hablando en nombre mío, en nombre propio, en nombre de todos los que estamos afectados. Queremos saber realmente, o sea, preguntarle al alcalde, a las entidades competentes sobre esto, preguntarle, o sea, qué va a hacer de nosotros cuando llegue el desalojo. Nosotros acatamos las leyes, o sea, nosotros en ningún momento vamos a decir no, no lo vamos a hacer. Nosotros como ciudadanos acatamos las leyes, o sea, como debe ser. Lo que queremos saber nosotros, y preguntarle directamente al señor alcalde, Wilmar Barbosa, es qué va a hacer de nosotros después de que se ocurra ese desalojo. Si tenemos derecho a una reubicación o tenemos derecho a un techo digno. Eso es lo que yo quiero saber. Jelly Bermúdez es otra habitante de este sector que se siente abandonada por la administración municipal. Ella, quien lleva más de una década viviendo en el barrio El Milagro, le parece injusto que por una persona que construyó una casa sobre la vía pública, lo saquen a todos. Me parece injusto que por una persona que viene y se apropió del espacio público, y que nosotros en calidad de seres humanos y que necesitamos, hicimos un proceso para que lo liberaran y resulta que para el alcalde fue más fácil desalojar ocho familias que desalojar una. Personalmente en este barrio nosotros hicimos mucha campaña a usted, señor Wilmar Barbosa, para que hoy usted nos deje con una mano adelante y otra atrás. Resulta que en mi caso tengo niños menores de edad, mi suegra es una señora mayor de edad. Hay muchos niños acá, 30 personas que vamos a quedar en la intemperie y usted no nos ha dado una solución. ¿Usted qué hizo? Cogió el caso. Sí, señor. No lo revisó, lo firmó. Para usted es fácil, para nosotros es difícil porque es todo el trabajo de nuestra vida haciendo las viviendas. Son más de 30 las personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, los que directamente se ven afectados por el fallo, por la resolución de la administración municipal para el desalojo de estos habitantes del sector de Villavicencio, exactamente en el barrio El Milagro. Como ustedes pueden ver, la casa está abandonada hace ya más de un año. Ellos esperan que la administración municipal les resuelva de la mejor manera este proceso y los vincule directamente a los programas de vivienda. Informó desde el barrio El Milagro, Camilo Zuluaga, para Noticias El Canal.